Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Llevamos las historias a los niños, a los adultos, llevamos la imaginación y como una estrategia más llevamos la lectura. Porque nosotros sacamos las historias de los libros, de los cuentos, de la literatura universal y en mi caso me apoyo mucho de la tradición oral. Ah, vaya. Tú tienes un blog y además tu correo en internet. ¿Cómo se pronuncia? Tla... Tlajtoque. Tlaj... Tlajtoque, sí. Tlajtoque. Y pues es la palabra, pues él tenía la última palabra. Sí, sí, sí. Tlajtoque, queremos recuperarlo en Azcapotzalco especialmente, pero en Xochimilco, en Tlahuac, en todos estos lugares donde hay pueblos originarios, que ahorita está muy de moda. Acaba de pasar un festival en el Zócalo, porque está cobrando mucha importancia. En Azcapotzalco también tenemos pueblos originarios de los barrios, que así se llaman barrios. La verdad es que la Ciudad de México tiene colonias y tiene barrios. Cuando oigan en su lugar barrio, eso significa que ese lugar tiene un asentamiento desde el mundo mesoamericano. En Azcapotzalco, más de dos mil años los que son barrios, San Pedro Jalpa, donde vivo, San Juan Tlihuaca, son lugares antiquísimos. Igual que en Iztapalapa. En Iztapalapa, en Milpalta, en Xochimilco, todavía hay barrios y son barrios. Y tiene el nombre de barrio ahorita, porque son barrios prehispánicos, así que orgulloso siéntase el que diga que ahí en su IFE dice barrio de tal. Ah, qué interesante, qué interesante. El tema que nos traes el día de hoy es las leyendas de Azcapotzalco, tradición oral. Tradición oral, fíjate que yo llegué a vivir ahí en Azcapotzalco, no soy oriundo, pero yo ya soy chintololo de corazón. Los chintololos, a los de Azcapotzalco nos dicen chintololos, dicen los cronistas que lo han rastreado la raíz, que chintololo significa los de asentaderas, los de nalgas grandototas. Bueno, tú te decías, yo llegué a vivir ahí hace 25, 30 años y me empezó a cautivar. Yo cuando llegué todavía había criaderos de puercos, hasta hace unos años había muchos criaderos de puercos ahí en Azcapotzalco. Había también vacas, establos, pues ya los últimos los sacaron en este periodo que yo estuve, me tocó ver cómo salieron los establos de vacas, las piaras de puercos, pero el ganado tradicional de Azcapotzalco es el puerco. Ah, el puerco. Y algo más importante es la tradición oral, lo que cuentan las abuelas, los abuelos, y se lo cuentan pues así como estamos platicando mientras están haciendo las tortillas, se lo cuentan al hijo, al nieto, y eso se va, se va, se va en cadenita, esa es la tradición oral. La tradición oral implica que si no lo cuentas o lo registras por escrito se pierde. Claro, pero además una tradición de todos los pueblos en el mundo. Sí, 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 pero bueno, y ahora aquí en México, pues imagínate, de miles de años que se va en el mundo prehispánico había hasta retahilas de lo que aconsejaba el padre a la hija, el que se iba a casar, los novios, había toda una serie de oraciones, pero eran tres o cuatro cuartillas y que se sabían de memoria en los antepasados, y así la contaban y la contaban, entonces eso fue ejercitando toda una tradición de contar las historias y las leyendas, y mira lo que sabemos ahorita de cosmovisión prehispánica es porque estos informantes de Sahagún y otros que se pusieron a investigar le preguntaban a la gente, oiga, y la gente contaba, no pues esto y aquí y aquí, es lo que tenemos. Los juglares, eso lo aprendimos en la escuela. En la escuela que los juglares, el de clarecía y el... los juglares se encargaban de llevar allá en la vieja Europa, en la Edad Media, las noticias, las noticias de la guerra o las noticias de un poblado, entonces la gente dice, ay a ver cómo va, fulanito, dónde está mi pariente, y en ese embriagados de ficción le fueron metiendo y le fueron metiendo, y después vamos a decir que la narración oral tiene un antecedente desde el juglar, pero ya al menos, miren, en México lo que se conoce como narración oral escénica, que es a lo que nos dedicamos, en el caso yo me dedico ya profesionalmente a eso. Tiene no más de 30 años, un cubano vino aquí al país, Francisco Garzón, y enseñó a los primeros maestros, los primeros que ahorita, los que nos dieron clases, yo a mí me dio clases, ya no Francisco Garzón, él tiene ya, no sé, tiene muchos años que se fue de México, vive en Madrid, y, pero los maestros, Germán Argueta, Beatriz Falero, Vivian Tirion, los maestros de ahorita aprendieron directamente de él, y ahora nosotros segunda, tercera generación, bueno, lo que llevamos ya es llevarlo a los espacios escénicos, ¿qué significa eso? Pues a los teatros, a las bibliotecas, pero ya como, pues ya con otra dimensión, porque mucha gente nos dice cuentacuentos, está bien, pero dice el maestro Francisco Garzón, entonces, pues es que, las sociedades son, tienen como estadíos de oralidad, el primer estadío, que es, pues, el merolico, ¿sí?, el de la calle, el que te habla, ¿sí?, que dice, mire, que le vendo que detrás de la línea que estoy trabajando, el segundo estadío, ya son sociedades de lectura, y ahí está el cuentacuentos, que es el, pues, el que narra en las bibliotecas, y ya después viene un tercer estadío, que es el del narrador oral, que lo hace escénico, con conciencia de su cuerpo, con conciencia de la iluminación, del espacio escénico, o sea, es, es, vamos a decir que es superior, pero, pero miren, narré cuentacuentos, niños, si nos escuchan los niños, encantados y felices que nos digan cuentacuentos. Muy bien, tú sabes que aquí estuvo con nosotros Maritón y... Ah, Pablo, Pablo, una mujer encantadora. Encantadora, la admiro porque, oye, es una mujer que tiene 65 años de edad, Rafael, y... Parece que tiene 15. Parece que tiene 15, delgadita ella, muy ágil, y además, ella que está en la Secretaría de Cultura, pues la mandan a todos lados. Tú ya viviste, tú ya viviste esa experiencia. Sí, yo he trabajado para la Secretaría de Cultura, para el Conaculta, para las delegaciones en esto de narrador, y ese trabajo de Maritón es cansadísimo, porque es que toma tu transporte público, en la Secretaría de México no se puede en auto, y cruzar al otro lado. Así que te vas en metro y ya tomas tu micro, y aunque llevas dos horas de camino, ahí vas. Sí, 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 muy entregada, porque además, es lo que le gusta. Sí, le encanta. Como tú, ¿por qué eres narrador oral? Bueno, yo te comentaba que mi formación es científica, y en la UNAM, pero yo después, pues empecé a dar clases, y dentro de los talleres que tomaba para dar mejores clases, bueno, era de voz, era de pedagogía, pero uno de ellos me llamó la atención, que fue de narración oral, lo dieron la Secretaría de Cultura, dije, bueno, voy. Y me enamoré. Y dije, aquí voy, esto es lo mío. O sea, en eso me enteras químico-fermación. Sí, y di el giro 180 grados, pero el mensaje para los jóvenes, mira, si a ti te gusta algo, dedícate a eso. Sí, sí, sí. Si vendes taquitos, si eres ingeniero, dedícate de lleno, y la haces. Entonces yo me dediqué a esto, tan es así que ahora estoy estudiando creación literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para mejorar mi forma de narrar y de escribir mis cuentos. Yo hasta ahorita, la mayoría de los cuentos, las historias son de la literatura, aunque sea literatura prehispánica, están escritos, pero yo también ya empiezo a escribir mis cuentos y los cuentos. Qué bien, qué bien. Me sorprende porque, vamos, químico-famacéutico, estás en la ciencia, te das clases, te vas a un taller de creación literaria y ahí te encuentras con la narración oral. Sí, oye. Y te clavas con la narración oral. Dije, esto es lo mío. El tener conciencia de tu pasado, de tu presente, el tener conciencia de tus muertos, porque los muertos los llevamos aquí tatuados, y los muertos nos están hablando, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, que por medio de mi mamá o de su mamá, que nos cuentan esas historias, ¡ay, me enchinan la piel! Constelaciones familiares. Es un tema que tiene que ver con lo que tú dices. Claro que sí. Y además, esas voces van a seguir vivas en nuestros hijos, en nuestros nietos, por eso hay que hablarles, hay que contarles, de dónde venimos. Eso te hace ser, te hace ser mejor persona. Déjame preguntarte otra cosa más, porque tú estás muy identificado con nuestras raíces. Esta camisa es una camisa artesanal. No sé si es de Oaxaca o de qué parte, pero además, el diseño. Mira, bien que la identificas. La compré aquí en la Ciudad de México, pero con artesanos de Oaxaca. Eso es este, bueno, es que andan ambulantes. Sí, sí, sí. Allí en la calle de Uruguay hay un pasaje en donde, hasta donde, yo sé todos son artesanos, entonces yo sí voy a comprar, pues digo, pues ahí compraste. Sí, 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 pues ahí estoy andando comiendo. En Uruguay, en la calle de Uruguay, porque da de una calle a otra. Exactamente, creo que de República del Salvador, Uruguay. Y yo le pregunté, porque hasta hablan, hablan zapoteco. Oiga, estos, me dice, sí, nosotros las hacemos, pues qué bueno, ojalá. Sí, sí, porque es un trabajo manual muy, muy bien hecho. Sí, está abordado. El diseño, el diseño me gusta mucho. Te felicito. Sí, no, pues en eso, en eso estamos, en la recuperación de las tradiciones orales, escritas, en el lenguaje. Mira, yo por falta de tiempo no he podido estudiar náhuatl. Dicen los que estudian náhuatl, que me asesoran, que el que estudia náhuatl, estudia filosofía, porque la pura lengua, la lengua, es estudiar filosofía, filosofía náhuatl. Entonces, este, y también estamos en las escuelas pugnando porque, a ver, si te meten a fuerza el inglés, bueno, ¿por qué no te dan la opción de estudiar náhuatl? Claro. Déjenme estudiar, también sé lo importante del inglés, del francés, porque también nuestra cultura es occidental, pero déjenos estudiar náhuatl, también métalo como optativo en las primarias, en las secundarias. Eso nos va a ayudar a hacer, ya ves que ahorita el país, ¿cómo está? Hay que, hay que regresar a nuestras raíces. Mira, todo eso viene con la tradición oral. Ahora, ¿por qué Escapotzalco te, te atrae tanto? Independientemente que seas residente de Escapotzalco. Bueno, pues, en eso estaba, estaba contando la historia de cómo conocía los, los cronistas. Gente, bueno, ya, algunos de ellos mayores, los cronistas que se dediquen ya profesionalmente a preguntarle a las personas y ellos registran. Yo sería un cronista en formación. En Escapotzalco tenemos los dos, José Antonio Hordapilleta, él es de formación arqueólogo. Tiene, tiene las bases metodológicas. Y la, la maestra María Elena Solorzano ya es maestra normalista, jubilada. y ahí también para los demás cronistas, los compañeros, mis respetos, que nos han enseñado primero a escribir, a cómo investigar la crónica. Y ahí me empecé a emocionar. Entonces, cuando empecé a oír las historias, ¡ay, la llorona! ¡Ay, los naguales de Escapotzalco! No, dije, no, sí lo tengo que contar. Ya, pero entonces ya era narrador. Y empecé a contarle en las escuelas, en aquel tiempo, mira, el gobierno local se interesó por el trabajo, eso ya tiene el tiempo que pasó, las políticas van cambiando, pero en aquel tiempo la gente iba a pedir ahí a la casa de cultura o al departamento de cultura de la delegación y nosotros, a mí me mandaba, la delegación y yo llegaba a la comunidad, a la escuela principalmente y contaba las historias. Entonces, el círculo redondo, los cronistas investigaban directamente de los adultos las historias, pasaban por escribirlas, luego pasaban por mí para hacer el trabajo de traducción oral, que es el lenguaje escrito y el oral tienen sus leyes, cada uno tiene sus normas y lo regresaba a la comunidad. Entonces, hacía exactamente como en el mundo prehispánico redondo, el círculo, eso es tu nombre, qué grandes experiencias. Hablaste de Nahuales, por decir un ejemplo, ¿cómo cuentas? ¿Qué dices de los Nahuales? Bueno, nada más, en Azcapotzalco hay una colonia que se llama San Juan Tlihuaca, Tlihuaca significa lo negro y lo negro desde el mundo mesoamericano porque allí había Nahuales, lo negro asociado a los brujos, los hechiceros, los Nahuales, sí, pero en México, a diferencia en Europa que las mujeres así, las brujas, no, en México, los Nahuales, los hechiceros y los brujos y las brujas son gente que sabe de herbolaria, gente que sabe de tradiciones, en el caso de los Nahuales también se podían convertir en animales, los Nahuales y además, Sagún lo registró que se podían convertir en perros, en coyotes, en burros, en caballos, en guajolotes, también las brujas, las hechiceras podían hacer esa conversión, entonces nuestros brujos y hechiceros son muy particulares en todo el mundo, además las mujeres se decía que eran bellísimas o se dice que son, porque quién sabe si en Azcapuzalga todavía hay Nahuales, eh, Nahuales en el sentido de que sean brujos y que sepan, entonces en esta colonia San Juan Tlihuaca tenemos varios Nahuales muy famosos que la gente te dice, sí, mira aquí había y se convertía y luego los vecinos le dispararon en un pie al perro que decían que era Nahual y al otro día el vecino de más allá con una herida de bala, ¡ah! Entonces, ¡ay! ¿Quién sabe hacer esto? ¡Cómo ves los Nahuales de mi tierra! ¿Cómo narras? ¿Cómo es la narración tuya? ¿Puedes hacer un ejercicio aquí con nosotros? ¡Órale! Muy bien, me da gusto que me, que me, porque esta interpretación mire, de una historia muy conocida, Malinali, Malinal Xochitl, esta historia es una, una historia, este, un mito fundacional de todos los mexicanos que se veía en sus banderas, niños, ahí, ahí en la bandera de dentro hay un escudo, ese escudo, bueno, les voy a contar la versión que tenemos en Azcapotzalco que sí está documentada en la tira de la peregrinación, en códices, pero además, bueno, como todo narrador, así son las leyendas, cada que la cuenta alguien le va adicionando de su persona y así, 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 y se van cambiando, se van estructurando, se van modificando, pero bueno, dicen y cuentan que hace muchos, muchos años salieron de, de una isla, unos investigadores dicen que por Nayarit, por orden del dios Huitzilopochtli, los aztecas o los mexicas como se pusieron ellos y venían caminando guiados por sus sumos sacerdotes, pero también venía una bruja, una hechicera, Malinalli o Malinalzóchit, Malinalli, Malinalli, ella era bruja también, hechicera, cobraba sacrificios, sabía los artes de la negromancia, de la adivinación y esa es mi interpretación, los brujos, los hechiceros, celosos, que no les gustaba que las mujeres hicieran su trabajo, la, inventaron que, que Huitzilopochtli les llamó y, ellos les dijeron a los demás, vamos a abandonar la Malinalli porque es maligna, pues se hacía lo mismo que ellos, los mexicas tomaron sus bultos y hurtadillas en la madrugada, se fueron, cuando Malinalli se va despertando, hemos, todos conocimos una mujer, una mujer enojada, pues esa mujer apasionada juró vengarse de ellos, ella hizo su propia peregrinación, tomó su bulto, con su gente que la seguía mucho, tenía muchos seguidores y se fue a establecer en Santa María Malinalco que está a un lado de la delegación política, Santa María Malinalco, otros dicen que se fue a Santa María Malinalco acá arriba, por arriba de Portoluca, pero no hay prueba, entonces, los chintololos decimos, ¿por qué? porque se fue a establecer a un manantial muy cercano ahí, el manantial de San Copinca que ahora está sobre donde, está la unidad de Cuitláhuac y ya hablaremos de ese manantial porque ahí se aparece la llorona, bueno, resulta que vino y se estableció y fundó su comunidad, los mexicas siguieron, hicieron su propia peregrinación y se fueron a establecer cerca de otro manantial en Chapultepec porque de ahí manaba un agua potable, rica, riquísima, cuentan las crónicas, y ahí estuvieron en paz hasta que muchos años después llegó un poderoso ejército comandado por un guerrero muy valiente, un joven, Copil, Copil era hijo de Malinali, no, pues dejó hacerle la guerra, ¿cómo? lo que le hicieron a su madre lo tenía que vengar, pero los mexicas tenían el favor de Huitzilopochtli y finalmente ganaron, le abrieron el pecho, sacaron su corazón, les encantaba hacer eso y aventaron el corazón en medio de la laguna junto a unos cañabrales, con ese sacrificio estuvieron en paz, muchos años después porque miren, esos sí, los mexicas eran los peores vecinos del lugar, eran sucios, desordenados, bueno, sus vecinos se organizaron, vamos a sacarlos de aquí, vamos, no, no, estos son de lo peor y los mandaron, los expulsaron al sur de la laguna, allá por donde está el metro tasqueña, a los reinados del rey Coshcosh de Culhuacán, allí en Culhuacán, bueno, para estar en paz los mexicas pidieron la mano de la hija del rey con un príncipe, entonces el príncipe mexica se iba a casar, pidieron la mano para que se casara con la hija del rey de Culhuacán, oh, pues el padre dijo que sí, ay, mi hija, princesa, se va a casar, el día de la boda va entrando ahí al templo oscuro, imagínate, lleno ahí de incienso, de copal, de todo el humo, abraza a su hija y se da cuenta que no es su hija, es la piel, nada más la habían desollado y la piel la vestía el sumo sacerdote, así eran de bárbaros, no, no, y peor, entonces, pues claro, no, mátenlos, mátenlos, no, 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 que no quede uno vivo, estos son de lo peor, entonces se aventaron a la laguna y los supervivientes, muchos murieron, pero se aventaron, nadaron, 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 y cuando llegaron ahí por donde habían aventado el corazón de Copil, su dios les habló más o menos así, yo digo que les hablo así, mis hijitos, allí donde aventaron el corazón de Copil, el hijo de la bruja, la hechicera, ese corazón con sangre de bruja de hechicera, nutre un islote, pum pum, con esa sangre se nutre una nopalera, de esa nopalera crecen unas tunas y allí se alimenta un águila rampante, allí deben fundar su ciudad, y fíjate, fue así como nació esta ciudad de México, nació México, Tenochtitlán, de la sangre de Copil, el hijo de la bruja, la hechicera, pero sobre todo, esta ciudad late, palpita con la sangre de una mujer apasionada, ¡ah! ¡Cómo es! Oye, qué leyendas, ¡ay, sí, cómo es! ¡Qué leyendas! Y así las cuentas cuando vas en grupo, ya con los niños, ya con más teatro, más show, aquí no puedo subir a la mesa, pero con los niños, hay que entretenerlos, bueno, sí se trata de hacer un espectáculo, de hacer algo que les divierta, dicen los educadores, que el niño aprende a medida que juega, si no juega, no aprende, por eso las escuelas, las escuelas están anuladas, porque no juegan, es cierto, entonces en el momento que estás jugando, aprendes, y te puedo asegurar que yo le cuento esta leyenda, y ese niño la tiene para toda su vida, hay que ser muy responsable, ¿no? con lo que se dice, porque lo que yo le diga, se le va a quedar. Fíjate, aquí una de mis invitadas ha sido la maestra María del Rocío Sánchez Lobatón, ella es autora de tres libros de cuentos para niños, y ella precisamente afirma eso, los niños hay que dejarlos jugar, no decirles silencio, cállense, cuando la naturaleza del niño es otra, la naturaleza del humano, nosotros también, somos lúdicos, somos lúdicos, y en la medida que así platicamos aprendemos, bueno, es ahí, pues estamos en contra de esa parte, pero es el sistema, y pues, ¿cómo batallas contra todo el sistema? Eso empezó por ahí, bueno, empezó desde los griegos, ahí los espartanos, arrancaban a sus hijos para prepararlos para la guerra, a los seis años, los arrancaban, pero era para ser los guerreros, fíjate qué crueldad. Por eso fueron, pero por eso eran los guerreros que eran, y ese modelo lo toman después por ahí los, en el, los que estaban con los alemanes en Austria, para ser gente disciplinada, sí, pues se fueron a la guerra una o dos veces, y después ese es el modelo que usa la educación actual, que arrancan a los niños del seno de la comunidad, y los, además los estratifican, cuando la educación en toda la historia del mundo nunca fue así, la gente aprendía con, los niños aprendían con los adultos, en la edad media eran los, aprendían con los artesanos, revolvían las edades, eso era muy sano, de hecho mira, en México hay un movimiento de que los padres no los mandan a las escuelas, piden, eso en internet por ahí, búsquenlo, piden el material, y la CEP ya lo está reconociendo, porque, pues, hasta ahorita sé que son como 500 o 1000 alumnos nada más, o sea, son realmente poquitos comparado con todos los millones de alumnos, pero resulta que, ellos dicen que tienen muy buenos resultados, que los hijos se eduquen en la familia, en el seno familiar, y estoy hablando de educación formal, no informal, entonces, bueno, tú y yo aprendimos en la escuela así de, yo aprendí todavía con reglas, a ver que no, pum, y así nos formamos, porque, ¿eres muy lúdico? Sí, siempre, yo siempre he sido muy juguetón, y creo que, creo que, es así como, yo con mis hijos si los dejo, a ver, mire, pues haz lo que quieras, la única, todo está permitido, ¿no? Pues, nada más, bueno, ser responsable, no sé, los límites, ¿no? que sería, a ver, fíjate, una de las cosas que nos decía aquí la maestra Rocío Sánchez, dice, hay que darles la libertad a los niños hasta que destruyan, claro, sí, claro, lo permitible, lo previsible, ¿no? Sí, pero a este ese grado. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, los libros, los libros, miren, en casa, la primera estrategia para estimular la lectura en los niños es déjaselos ahí, no, 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 que son libros, pues si no son sagrados, no le hace que lo rompan, eso, exacto, sí, no le hace que lo, déjalo bien, déjalo, lo primero el niño lo va a usar como un objeto, un objeto para jugar, ahí está, esa es la primera estrategia, que juegue con él, ya lo ve, mira, ay, pues mira, las letras están organizadas, tiene dibujitos, sí, pero déjalo, déjalo, déjale, leí los libros, que los pueda tomar, que haga, este, montañitas, que haga castillos, ahí, ahí empieza, oye, a ver, nuestros ancestros no eran, no eran analfabetas, ¿cómo le hacían? Antes de la conquista, eran pueblos educados, sanos, sí, vivían en armonía, vivían bien, ¿cómo le hacían? Bueno, hacían esto, hablaban, contaban, y había que leían, ¿no? Bueno, era, este, con imágenes, pero el secreto era que la obligación, la educación era obligatoria, en el mundo mesoamericano, está muy documentado que era obligatoria, desde el que trabajaba en el campo, hasta el tlatoani, y era tlatoani porque tenía muchos años, y años, y años de estudio, no era tlatoani como por ahorita, como de edad, era una gente muy preparada, los sumos sacerdotes pasaban años de su vida, con la llegada de los españoles, eso se quitó, y tan es así, el problema de México ahorita en la lectura, es porque, si es un, a veces no nos gusta decirlo, pero, a la gente de arriba no le gusta que los demás lean, porque si todos leen, empiezan a pensar, entonces, acuérdate, en la independencia, las tertulias que se hacían, donde estuvo Hidalgo, la corregidora, eran tertulias literarias, se sentaban a leer, a leer los libros prohibidos, por supuesto, a Montesquieu, a Rososio, a los libros prohibidos, y se sentaban y leían, pero eran tertulias literarias, entonces, bueno, es que es un problema, México, ahí vamos, ahí vamos, yo he tenido experiencias muy, muy agradables con los niños, hay muchos niños que leen bastante, y que leen inclusive más que yo, tan solo es el fenómeno, este reciente de Harry Potter, son los librotes, sí, 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 fíjate que esta escritora, vino a revolucionar la lectura, porque, el fenómeno en Inglaterra, fue que, volvió a despertar el interés, de los niños, de los estudiantes, de todas las edades, tocamos decir, niños, volvieron al hábito de la lectura, gracias a Harry Potter, se vale, se vale, si estimula la lectura, adelante, por los cuentos, por la historia, vamos, toda la fantasía de Harry Potter, es impresionante, sí, oye, y oye, regresando a propósito, del mundo prehispánico, tenían, ellos, era, veían las imágenes, e iban contando, o sea, a partir de las imágenes, iban recitando, por eso es que podían hacer, historias tan largas, tú dices, bueno, este, ¿cómo puede hablar media hora? sí, pero bueno, se apoyaban con la imagen, y también la memorización, o sea, apoyaban mucho la memorización, ellos trabajaban mucho la memorización, y, más las imágenes, por eso eran los, los tlacuilos, que se encargaban de hacer, códices y códices, ya veían, ellos iban pasando el códice, e iban contando la historia, y ojalá, podamos recuperar, al menos las tradiciones orales, las leyendas, déjame contarte que, a partir, bueno, de este interés, ya trabajaban las leyendas, se me ocurrió meter al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA, el FONCA, que hasta ahorita depende de Conaculta, hasta ahorita, porque parece que va a cambiar, es decir, la Conaculta, a partir del último informe del presidente, se va a hacer Secretaría de Cultura, o sea, va a asumir, y eso significa más recursos, bueno, entonces el FONCA, tiene un programa que se llama, de creadores escénicos, hay creadores para literatura, de danza, en mi caso, es creadores escénicos, en donde hay titiriteros, de cabaret, de diferentes disciplinas del teatro, una de ellas, es la narración oral, ellos otorgan, una beca, que es durante un año, a los narradores orales, y yo me la gané, ¿cuántas becas está? Bueno, es una por categoría y categoría, A, B y C, en la A, una sola beca, si, es una sola beca, tan reducido es el presupuesto, pues es que los narradores orales, este, bueno, no, no somos pocos, somos muchos, eso, pues hay que decirle, ¿no?, a los, a los de arriba, destinen más a la cultura, porque la cultura, es lo que congrega, congrega a la comunidad, ¿quieres beneficio social? usted, con cultura, ¿por qué? porque la gente se expresa, la gente lee, la gente, si tú le dedicas, y le inviertes a cultura, este, vas a tener mejores ciudadanos, con mejor nivel económico, con mejores, este, aspiraciones, entonces decía, pues sí, nos dan una por categoría, y bueno, yo me la gané, el proyecto fue, de rescate y difusión, de la tradición oral, de Azcapotzalco, ah, ese es tu proyecto, si, mire, entonces yo hice una, una pequeña antología, bueno, esa es muy breve, yo la regalo, eh, a los, al que me, al que me escriba, a mi correo, ahorita dejamos ahí los datos, tlactoque, arroba gmail, punto, punto com, punto com, o al blog, es, tlactoque, punto blogspot, punto mx, me, lo solicita, yo le mando el pdf, porque solo tengo pdf, y bueno, yo no tengo ningún inconveniente, en donde, eh, yo soy feliz, en que la gente lo sepa, este es un diseño, bueno, el, tratamos de hacerlo, como para, para los niños, tratamos de que fuera, muy gráfico, de que tuviera dibujitos, para que los niños, pues, se, se interesen, se interesen, entonces, eh, solicítelo, bueno, no, yo no tengo, ningún inconveniente, en que se difunda, entonces, es lo que estamos ahorita, eh, promoviendo, que la gente conozca sus raíces, que conozca sus tradiciones, que conozca, eh, pues, de donde viene, tú eres originario, de la ciudad de México, de la ciudad de México, del barrio de Tacubaya, en Miguel Hidalgo, en Miguel Hidalgo, y, y de ahí, bueno, pues ya, ahí siguen viviendo mis papás, pero pues, bueno, ya crecí, y me fui a Escapuzalco, pero ya tengo muchos, muchos años, muchos años, viviendo allá, y me he integrado a la, a la, a la tradición de Escapuzalco, fíjate que en Miguel Hidalgo, en Tacubaya, también es, es un lugar, eh, de mucha tradición, porque, antes de los mexicas, el pueblo dominante eran los tepanecas, los tepanecas, ellas tenían su cabecera, su, su cabecera, su, su ciudad principal, en Escapuzalco, pero de ahí se venían por todo el poniente del lago, Escapuzalco, Tacuba, pasando ahí por donde está, ¿cómo se llama este del, eh, por todo el periférico, imaginen, Tacubaya, Miscuac, San Ángel, Xochimilco, todo, esta era zona de influencia tepaneca, todos eran, eran tepanecas, o tributarios de los tepanecas, ah, era, era un reino, importantísimo, imagínate para aquel entonces, y fíjate que algo que no, no aprendimos en la escuela, esto ya, lo vine a aprender cuando estaba allá, que eran los, los, la gente culta, la gente, los tepanecas, ellos son el puente, entre los mexicas, que es lo que tenemos documentado, y los, y, y, y los de, los de Teotihuacán y Tula, los teotihuacanos, ellos, los tepanecas, aprenden de los toltecas, de Tula, de los toltecas, de Teotihuacán, que eran los, los sabios, los que inventaron, pues, lo que inventaron todo, inventaron todos los conocimientos, ellos enseñan a los tepanecas, y después los tepanecas enseñan a los mexicas, son el puente cultural, lo que conocemos ahorita del pueblo mexica, pues, es una copia de la copia de la copia de los, de los toltecas, toltecas, toltecas eran el pueblo de artífices, de, de, de creadores, de artistas, entonces, este, pues, esa es la importancia de los tepanecas, y los, ¿por qué no saben nada los tepanecas? Ah, bueno, ¿cómo se liberan, cómo, cómo se hacen los mexicas fuertes? Pues, derrotando a sus, a sus opresores, que eran los tepanecas, entonces, exterminaron la historia, quemaron los códices, el mayor mercado estaba en Azcapotzalco, lo destruyeron el mercado, y el, y el templo construyeron, bueno, lo destruyeron y el mercado lo desbarataron, era el mercado más grande de, de, de Mesoamérica, después lo ocupó, ese lugar lo ocupó el de, 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 este, Tlatelolco, Tlatelolco, pero antes era el de, entonces, bueno, reinventaron la historia. Pero si el de más del, del, del tianguis, de Tlatelolco, el otro ni se conoce, ni se conoce, el de Azcapotzalco quedó como un mercado de esclavos, pero para hacer mofa, eso era, era lo más bajo, lo más ruin, es decir, ya que los esclavizaron a los tepanecas, todavía, miran, vamos a, a vender a tu gente en el mercado de esclavos, entonces, bueno, qué bueno que, que pueda hablar de esto que nos hace, no, no, no solamente a los de Azcapotzalco, a los de Xochimilco, a los de Milpalta, nos hace muy mexicanos, nos hace, recuperar nuestras tradiciones, ahorita que el país, parece que está convulsionado, no, en realidad somos un pueblo muy fuerte, y somos un pueblo muy fuerte, ¿sabes por qué? y quiero aprovechar porque, yo tengo compañeros muy, muy, muy reacios a decir, es que nos invadieron los españoles, es que, nosotros nacimos a partir de esa unión, de, de los europeos, y el mundo mesoamericano, el mundo mesoamericano se acabó, y a partir de esa unión, mira, mira, tú eres blanco, ¿qué tipo de sangre eres? te aseguro que eres A, ¿no? no soy, B, A, B, no, O negativo, O negativo, fíjate, desde ahí mi mamá es A, los, todo el mundo mesoamericano, éramos O, o sea, sin A, das de cuenta que este es el glóbulo rojo, el eritrocito, y este es el A, o el B, o el AB, entonces, hasta eso, los genes, el lenguaje, la forma de ser, nos trajeron los europeos, nuestra cultura es occidental, si tenemos una fuerte base prehispánica, decimos guajolote, decimos jícara, este, pero nuestra cultura es occidental, ¿cuál es el secreto de los mexicanos? que hacemos sincretismo, que nos unimos, europeos, mexicanos, bueno, del mundo mesoamericano, llegan las tradiciones, el arbolito de navidad, el arbolito de navidad, está el mexicano ahorita, como puede ser, pues es una tradición, este, importada, ¿no? creo que el primer arbolito de navidad, dicen que lo trajo maximiliano, el nacimiento, el nacimiento, pues es italiano, pero los mexicanos, hacemos sincretismo, esto significa que, una cultura, la, la apropiamos, eso es nuestro secreto, bueno, yo creo que ese es nuestro secreto, el sincretismo, y el sincretismo significa, conocer nuestras raíces, y conocer, por supuesto, la literatura universal, conocer a Dante, conocer a los griegos, conocer a Homero, entonces, pues este, yo sí, estoy muy clavado, con las leyendas, pero también reconozco, que la escuela, pues tenemos que también leer, este, a los clásicos, ¿no? a Shakespeare, a Cervantes, y eso, eso nos hace ser mejores personas. Esta actividad, cuando lo haces con la delegación, Paz Capotzalco, o lo haces con la Secretaría de Cultura, del Distrito Federal, tiene una proyección social, en cualquier lado donde lo hagas, ¿las empresas también se interesan en contratarte? Bueno, hay, en el ámbito privado, pues están, por ejemplo, las editoriales, las editoriales, le dan trabajo a algunos compañeros, no, sin hacer, bueno, podemos ir a las editoriales, que son del Estado, el Fondo de Cultura Económica, pero sí también, las editoriales particulares, a mí, a veces, me pagan, para que yo vaya, y haga, que cuente una historia del libro, de cuentos, bueno, podría ser un comercial para una, se llama Editorial Resistencia, ellos son autónomos, es una editorial chiquita, chiquita en el sentido, Resistencia se llama, Resistencia, ya desde tu nombre te dice todo, entonces también, eso es un campo ahí, las editoriales independientes, luego buscan financiamiento, o sea, los libros hacen coediciones con el Estado, y es como logran sobrevivir, pero pues su labor es loable, yo no creo que tengan grandes ganancias, este editorial me dice, oye, pues échanos la mano, mira, no hay muchos recursos, bueno, vamos a, también pues yo me dedico a esto, pues también hay que, hay que solicitar que, 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 el objeto es como dice Maritón, y que la gente lea, que la gente deje las telenovelas, mira, las telenovelas, si es una historia que sale de los libros, pero si tú lees, Daphne y Chloe, ahí está, esas son todas las novelas, o si tú lees, ya, porque es la misma siempre, la muchacha que se casa con el, el patrón, la muchacha, ay, son las mismas, son puros refritos, y refritos, y refritos, entonces, lo importante de esto es conocer nuevas historias, ser exigente en lo que te llega, entonces, por eso, digo, bueno, pues a ver si te gusta la novela, pues de una, pero ¿para qué ves la otra? pues si ya es la misma, entonces, mejor mira, te recomiendo esta, esta es una historia, o esta otra, es una historia novedosa, ve cómo le da el tratamiento, entonces, pues eso es lo bueno, ¿no? Fíjate, cuando le pregunté a Maritoni, cuántos libros leía, o lee, al año, me dice, mira Jesús, ando entre 80, luego 90, y 95, y dice, oye, llegas a leer casi 100 libros al año, dice, sí Jesús, imagínate, con cada libro, vemos una vida, vivimos una vida, porque mira, el humano tenemos la limitación de vivir una sola vida, pero cuando vemos, vemos otra vida, fíjate Maritoni, 100 vidas en un año, sí, es cierto, 100 vidas en un año, oye, me encantaría que un día estuvieran los dos aquí en el programa, ah, sí, me voy a poner de acuerdo, porque es, por favor, sí, muy cotorra, y me encanta, me encanta cotorrar con Maritoni, es estupenda, gracias, gracias. ¿Estás preparando algún evento que sea abierto al público? Sí, cómo no, mira, ahorita, este, Festival Tepaneca de Narración, o sea, lo estamos organizando allá en Azcapuzalco, un colectivo, colectivo, es decir, no somos ni empresa privada, ni del gobierno, sí pedimos el apoyo. ¿De dónde viene este término colectivo? Porque, por ejemplo, lo he escuchado de comerciantes artesanales, allá en Coyoacán. Ellos, bueno, en el caso de Coyoacán, los artesanos se unen, y pues, tratan, le dicen al gobierno, bueno, déjanos vender a menor precio, porque somos nosotros productores, en el caso de los colectivos artesanos, nosotros, como colectivo de artistas, hay quien trabaja las artes gráficas, hay quien trabaja la danza, entonces, en Muertos, nos organizamos desde hace ya varios años, y hacemos en Azcapuzalco, hacemos, primero, el evento central es una marcha, saliendo desde la UAM, Azcapuzalco, la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapuzalco, ¿por qué? porque el maestro que da danza prehispánica, danza precoautémica, no sé cómo le llaman, ahí en la universidad, él sale con sus alumnos, eso no es trabajo de la universidad, sino de amor de él, y se va hasta el centro de Azcapuzalco, entonces, ahí nos empezamos a sumar, los artistas plásticos, empezaron a hacer catrinas, monumentales de dos, tres metros, con la técnica mexicana de cartonería, hay dos técnicas que todavía se hacen desde el mundo mesoamericano, el popotillo, que es pegar popotes, y la cartonería, porque así hacían ellos, sus estatus, sus monumentos, también trabajaban el papel, amate, y ahora, con papel craft, se hacen figuras, los artistas plásticos, los que saben danza, se ponen a bailar, danza regional, nosotros los narradores contamos historias, y dentro de ese festival, de ese movimiento cultural, de recuperación de las tradiciones orales, y de la tradición en Azcapuzalco, tenemos este nuestro festival, Tepaneca, de narración oral, que todavía, te mando la programación, porque todavía nos están confirmando las sedes, las fechas, las fechas, sería de la segunda quincena de octubre, y la primera quincena de noviembre, para que el evento central, es el día de muertos, si te puedo contar, porque eso es muy interesante, en Azcapuzalco, inicia, bueno, es importante para el culto de muertos, ahorita, ahorita, todos ponemos ofrenda de muertos, en nuestra casa, en los últimos 10 años, porque eso lo hemos vivido, el apoyo, de las instancias culturales, a la celebración del día de muertos, va creciendo, cada vez en todas las partes del país, hay, desde las instancias gubernamentales, el apoyo al festival del día de muertos, yo creo que es, es de lo principal, que se dedican las, los departamentos de cultura, de cada nivel de gobierno, pero además es un llamado, para que recuperemos también, algo nuestro, sí, el día de muertos, y te decía, que eso nació en Azcapuzalco, porque, llegó un gallego, Sebastián de Aparicio, con sus carretas de bueyes, sus bueyes, haciendo caminos, de la ciudad, de la Villa Rica, de la Vera Cruz, a la ciudad de México, y el segundo camino, lo más importante, que se llamó, de tierra adentro, de la ciudad de México, por el camino de la plata, entonces, hizo millonario este cuate, Sebastián de Aparicio, nada más, con sus carretas de bueyes, bueno, abriendo caminos, entonces, como se hizo rico, pues este, compró, muchos terrenos, muy grandes, afuera de la ciudad, y fundó, la hacienda de Careaga, esa hacienda de Careaga, en Azcapuzalco, después se llamó, la hacienda de Rosario, donde está la unidad de Rosario, y más, el terreno era muy grande, la Nepantla, es muy grande, entonces, él, enseñó la charrería, la charrería, empezó aquí, en Pachuca, los de Pachuca, dicen que empezó allá, pero no es cierto, entonces, escapuzalco, mentira, les enseñó, a lasar los caballos, a montar, les enseñó, a ordeñar, pero también, aprendió, aprendió el culto, de los muertos, Sebastián de Aparicio, pone el primer, altar de muertos, ofrenda sincrética, sincrética, porque es del culto judio cristiano, y el culto mesoamericano, en Azcapuzalco, y de ahí ya la iglesia católica, permite, permite entre comillas, porque adentro de las iglesias, no se permiten los altares de muertos, pero afuera sí, en San Huatlihuaca, fuera, afuera de la iglesia, está la ofrenda, o te dice, bueno, está permitido, por la religión católica, el que tú pongas un altar de muertos, y eso, pues, empezó en Azcapuzalco, así que más cosas tenemos para que nos, nos enorgullezcamos, sí, tú eres un apasionado de lo que haces, gracias, gracias, estamos encantados, espero que les haya gustado, claro, 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 hay quienes, siendo jóvenes, se interesan por esta actividad, de ser narradores orales, pues sí, o cómo, o cómo logran, detectar, cómo logran los jóvenes, saber que ese puede ser su camino, no, bueno, hay que tomar un tallercito, bueno, nosotros, yo empecé, yo les recomendaría como empecé, con un taller, no tallercito, un taller de narración oral, con los maestros que te digo, hay uno en la Casa de Cultura, Jesús Reyes Heroles, en Coyoacán, es la Casa de Cultura, del centro de Coyoacán, los domingos, y los narradores, bueno, los maestros dan talleres, yo también a veces he dado talleres de narración, y bueno, pues habría que acercarse a un taller, son variables, hay que buscarlos en internet, tal vez, seguramente, pueden encontrar, o escríbanme ahí al correo, y pues les puedo dar, si les interesa, dependiendo en qué rumbo de la ciudad estén, pues, les puedo decir por dónde está el más cercano, muy bien, perfecto, gracias, gracias por, por escuchar estas historias, y como dices, me apasiona, y quisiera que todos, conocieran, lo que, lo que son nuestros, nuestras raíces, oye, hay quien se interese, hacer una producción, de esto, tenerlo en CD, vamos, así como se, se graba música, también, hay quien haga grabaciones, de este tipo, pues, yo creo que sí, ojalá, pues, que me inviten, no, no sé quién, seguramente, tal vez, alguna, alguna editorial, habría que llevarlo, miren, tengo esto, a lo mejor, alguna editorial, por ejemplo, el INA, pero no, el INA, no, por favor, tílo, el INA, yo he visto que tiene, como narraciones, va y graba las comunidades, las historias, el CONAFE, sí, también, pero, es un trabajo diferente, porque ahí es, el, el secreto, o el chiste, es que va a ir, a las historias, de la gente, así como las cuenta, mi trabajo, ya es de, de, de arte escénica, no, entonces, pero sería interesante, como, ver a Lina, claro, no puede ser un proyecto, de CONACULTA, o para CONACULTA, bueno, el caso de CONACULTA, pues, ya, ya me, me, me becó, durante un año, digo que, ah, y ya no es posible, que pueda ser becario, otra vez, creo que tiene que pasar, algunos años, en donde, pero en todo caso, no es, o sea, no es como para venderlo, sino como para que yo investigue, pues, bueno, ya hice la investigación, apoyado en los cronistas, en los compañeros, yo doy su, el reconocimiento a los cronistas de Escapuzalco, y cronistas de otra parte de la ciudad, que ellos, te comparten las historias, pero bueno, eh, y, sería interesante la propuesta, este, pero, yo creo que, pues, exactamente, que buscar el financiamiento, y bueno, que sea redituable, hasta ahorita, solamente me he dedicado a divertirme, es lúdico, sí, me encanta esto, muy bien, ah, de tus experiencias en la vida, porque ya hace muchos años, sabes, de ser narrador, este, oral, sí, ¿cuántos son de tu vida? Yo empecé por, empecé con la lectura en voz alta, en el 2000, y ya como narrador oral, en el 2003, o sea, ya llevo 12 años, narrador oral, en los primeros años, era, así de, de juego, de, a donde me invitaban, sí, yo voy y narro, yo creo que ya, eh, dedicándome esto ya para, como una forma de vivir, yo era unos 5 años, unos 5 años ya, profesionalizado, en el sentido, no me voy a volver rico, pero sí, bueno, pues por lo menos para, sostener, sostenerme de lo que me gusta, de lo que me apasiona, sí, sí, claro, claro, oye, yo creo que es cuestión de buscarle, de buscarle, de encontrarte con las personas adecuadas, correctas, sí, para poder hacer todo esto, no, porque se pierde, si no se, si no se da un antecedente, aquí está un antecedente escrito, pero también la voz, es, sí, ya, los, ya cuando estamos en público, trato yo de, de adicionarlo, de enriquecerlo con música, con música tradicional, ya sea prehispánica, o con jaraneros, o zones jarochos, zones huastecos, para que sea más completo, no, ya las artes son, confluyen, cuando hay voz, cuando hay palabra, y hay música, pues enriquece el espectáculo, ya para llamarle, ahora sí, un espectáculo, claro, y que pueda ser, eh, atractivo, para las instancias, que te decía, en esta vida tuya, de narrador, ya en estos últimos 15 años, de tu vida, ha habido algunos momentos especiales, que tú recuerdes, de éxito, de realización personal, como narrador oral, sí, pues, mira, para empezar, la primera vez que narré en público, fue en una feria del libro del Zócalo, el templete, bueno, ahí, ustedes han visto que está el gran foro, pero hay otros foros pequeños, en donde, pequeños, son de 50, 100 o 200 personas, el templete era de este tamaño, yo estaba tan apasionado contando, mi primer cuento que conté, fue la noche de los feos de Mario Benedetti, estaba tan metido en la historia, que empecé a caminar, y me caigo, se me acabó el templete, se me acabó el cenario, pues, ¿qué haces ahí? Pues, nomás te paras y dices, ay, y continúas la historia, ¿no? Pues, ya que, ya me reí yo solito de mí. No te lastimaste. Pues, era como, no, unos 30, 40 centímetros, no era muy grande, pero sí, me caí del cenario, la primera vez que narré, hace ya un buen de años, y de ahí en adelante, bueno, pues, yo, lo, lo catalogo como, como puros éxitos, éxitos, bueno, en el sentido, que te, ya que te contraten, ¿no? Las instancias, ay, qué padre se siente, yo no, yo que no creí que me podía dedicar a esto, que, pues, que era un hobby, era un entretenimiento, yo empecé así como un entretenimiento, y, y, pero ya, este, abocado en esto, sí se puede, si alguien se quiere dedicar, bueno, pues, como cualquier cosa, ¿no? Te dedicas, te dedicas, te dedicas, vas, vas haciendo tus proyectos, y los vas llevando a las instancias culturales, o a, o a, como dices tú, la iniciativa, la iniciativa privada también, en el caso de las editoriales, sí hay fuentes ahí, una fuente de ingreso. Muy bien. Aunque ahí nos, nos rivalizamos con los actores, los actores, porque la narración oral no es teatro, todos los actores, sobre todo las últimas generaciones, tal vez en su formación, les meten algunas de esas materias, improvisación y narración, pero el trabajo del actor es diferente, porque mira, en el teatro, lo más importante para el actor, es construir un personaje, un personaje creíble, para la narración oral no, la narración oral lo más importante es la historia, yo solo soy un vehículo de la historia, y narro desde yo, desde yo, yo soy Rafael Hernández, estoy narrando a Rafael Hernández, yo no soy ningún personaje, entonces, esa es una diferencia fundamental, y sí se ve, o sea, el actor tiene, para empezar tiene un script, o tiene un libreto, él se aprende un libreto, en donde además para que el otro hable, tiene, yo veo la última palabra, y esa es mi línea, mi pie para que yo, hable, y en la narración oral no, en la narración oral, este, hay el mito ese, que nos aprendemos de memoria, no, pues imagínate, por lo menos vas a echar, narrador, te debes saber unos 100 historias, dice Vivian Tirion, la presidenta de la Asociación Mexicana de Narradores Orales, dice que debes tener 300 historias, imagínate que te aprendieras de memoria 300, pues no, no te da, lo que nos aprendemos, es la anécdota, algo chiquito, o nos aprendemos una estructura, de dos o tres oraciones, es decir, pues por lo menos como empieza, y como termina el cuento, ¿no? y cuál es el problema, el nudo, de ese cuento, todo lo demás, lo recreamos en ese momento, lo recreamos en esa historia, lo inventas, eres co-creador, o creador, si el cuento es tuyo, pues eres creador en ese momento, pero si el cuento es de alguien más de la literatura, lo estás co-creando, recreando, tienes una idea de lo que es el cuento del autor, pero tú en realidad tú lo estás creando en ese momento, ahora, tu actividad la enfocas a lo nuestro, sí, a nuestras raíces, a nuestros grupos étnicos, es provecto de funcionario en la Secretaría de Cultura, bueno, quién sabe, yo soy más de campo, a lo mejor yo me aburriría ya, o sería un burócrata, no, yo soy de campo, porque yo déjame decirte que yo me apasiono, estando con la gente, en la narración yo, nosotros vemos a cada uno a los ojos, le estamos narrando a cada persona, otra diferencia en el teatro, en el teatro escenificas, hay que la teoría de la cuarta, escenificas, entonces, no, 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 aquí le estás contando a cada uno, ves la historia de vida en cada uno, porque lo ves a los ojos, tienes que estar pulsando la historia, cómo va tu, cómo sientes al público cuando haces eso, pues eso te lo da la práctica, cómo estás viendo, si ese niño, este, se te va, no vas y ahí se la cuentas, o aquel señor está pensando que esta historia le está llegando, te das cuenta porque lo ves a los ojos, y me contó, mira, dentro de las clases de narración, he tenido, no sé si la fortuna o la desfortuna, pero sí he visto que se cambian vidas con la narración, una señora que me dice, mire, mire maestro, por usted tomé la decisión y me divorcié, que duro, no me digas, primero no me digas maestro, y yo, ¿por qué? no, no, es que era algo que, era un paso que tenía que dar por situaciones, yo no sé, yo ni le pregunté, claro, pero aparte, los cuentos cambian a la gente, bueno, hay, y eso, hay narradores que se dedican a curar con los cuentos en los hospitales, todo eso, hay una teoría, así como este, el Patch Adams, que son doctores que se disfrazan de payasos, la narración oral, te cura, te, te, mira, eso los médicos lo saben, porque hay médicos que dicen, mira, el paciente nada más hay que oírlo, para que se cure, si tú no lo oyes, como los doctores estos del IMSS, si el que sigue, tome, tomes esto, si no escuchan al paciente, el paciente no se cura, entonces, es un grano lo de los médicos, porque, tienen, eh, la responsabilidad de tener alrededor de, veinticuatro pacientes, en un turno, en un turno, entonces, les toca, si bien le va al paciente, como quince minutos, ahí está, ¿qué hace el médico en quince minutos? así, así, entonces, pero sí, te digo, porque yo, bueno, antes, en círculos médicos, así lo decían, es que, por esto, por el tiempo restringido que tienen, yo lo sé, que si no lo escuchan, si no escuchan al paciente, el paciente no se cura, entonces, ve lo que hace la palabra, ve lo que hace la palabra, y yo te puedo, todo, cualquier narrador te va a decir, que tiene una experiencia, que a partir de un cuento, esa persona, esa persona cambió, yo recuerdo de Nazcapuzal, que estaba narrando, y me estaba cuidando muy bien, de que no estuviera esa señora, que es señora abuelita, y que no estuviera la mamá, porque la historia que estaba contando, era el 10 de mayo, era, era la historia de, eh, de un cuento, hay un cuento ruso, en donde el hijo se muere, y la mamá va a la muerte, va a la, a la, a la, a la tierra de la muerte, va por su hijo, entonces, imagínate, esa señora, y esa abuelita, acaban de perder a una, a una criatura, entonces yo si estaba, híjole, este cuento no lo cuento, si las veo, yo no, yo no, yo juro que no estaban, y cuando termina la historia, este, pues ya me voy a, a, a otro lugar, a, a donde iba a tener que narrar, y me dicen, lo acabamos de ver, ese cuento que contó, el del cuento del niño muerto, me dice, no sabes, no sabes cómo nos, cómo nos curó, cómo nos ayudó a olvidar, ay, yo me sentí, me sentí cucaracha, dije yo que estaba, cuidando de no contarlo, porque, se les había muerto, pero finalmente fue de alivio, y si, pero si, ya, no mira, fue de alivio, fue, fue catártico, me dice, si, si, ay, bueno, entonces, no, 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 uno no sabe lo que puede cambiar, oye, y además de la caída, en tu primera narración, sí, algún otro, al revés, que tú recuerdes con mucha felicidad, por el momento glorioso, pues, sí, 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 son muchos en las escuelas, en las escuelas, cuando uno dice hijo, en la secundaria, sobre todo, dice, ay, este, es que los adolescentes son muy difíciles, ¿no? Entonces cuando entras, dices, ya sabes que vas con un público difícil, entonces empiezas a contar, y la, o está por acá la muchacha, o con el celular, o están los novios besándose, porque los maestros se los dejan, eso voy, ya los maestros quieren descansar de los muchachos, entonces tienes un adulto con 300 adolescentes, con 300 adolescentes, ¿sabes lo difícil que es eso? Y entonces está por acá, pero a medida que vas contando, porque les cuentas historias que les gusten, ¿no? Sí. vas viendo cómo, primero, primero voltean a verte, ay, ¿quién me está contando? Que no es el maestro, el maestro, ¡ay, que se callen! No es el maestro, que nada más de empezar a hablar, ya después empiezan a acomodar, ya después empiezan, y al final de la historia, o al final de la hora, pues, este, los terminas, embriagando, los terminas, atrapando a los jóvenes, eso es muy satisfactor, eso es, por eso estoy equivocado, dices, ¡ay, lo logré! ¿Recuerdas un número así, fuerte, de asistentes, 100, 200, 300? No, en el Zócalo, sí, pues yo vino. Ah, en el Zócalo. Sí, en el Zócalo, en el Zócalo, este, pues, lo que te da, un mil o dos mil. Sí, ¿en qué época fue eso? En los festivales de muertos, este, ya he tenido la oportunidad de contar, yo no sé si hay a más masivos, pero por ejemplo, pues a mil o a la, sí, 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 en el Zócalo también, me acuerdo que una vez, en una feria de estas de, 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 de economía, de, de, de esto que me dices, de artesanos, donde la gente hace sus productos y va y los vende, en la explanada delegacional, este, pues bueno, la explanada estaba llena de artesanos y de gente, entonces, a ver, para, para amenizar, pues ponen grupos de música, y ya sabes, me tocó, entonces, oyes, y por eso, las bocinas son del tamaño, porque son pocinas para, imagínate para el Zócalo, son unos bocinotes, entonces, este, y ya la gente, pues se está oyendo, se está comprando, pero ya cuando terminas, aplaudan, es muy satisfactor, cuando, cuando tu voz alcanza, a muchos oídos, entonces, ay mira, valió la pena tantos, tantos desvelos, porque bueno, también como todo cuesta su trabajo, ¿no? Todo hay que estar estudiando, hay que formarse, hay que ir, emplear los sábados y los domingos, que luego es cuando son los, son los talleres, bueno, yo los tomé casi en sábado, y domingo, sacrificaba mi sábado y domingo, para, para entrenarme, para ser mejor narrador, ¿qué tienes, un hijo? Tengo, tengo tres, ¿a tres hijos? ¿Qué edad es? Ya, la más grande, Samantha, tiene 21, Rafa 16, y Jenny tiene 11 años, así que, ¿y quién te sigue? En tu actividad, mira, al principio todos, pero ahorita ya no, ya todos, mira, primero se saben mis cuentos, no, ya se saben mis cuentos, y luego yo, este, quiero terminar, de manera sorpresiva, ya Jenny, o antes Rafa, cuando estaba chiquito, me lo tenía, ya, me echó a perder mi cuento, porque ya se lo sabía, ya se lo sabía, ya con él ya es más, es muy cotidiano, pero alguno de ellos, tiene la, ah, que le guste, sí, que le guste, mira, yo creí que no, yo dije, ay mis hijos, cada quien, qué bueno que ellos sigan su camino, pero, una vez fui a, a Radio Fórmula, no, ¿cómo se ve esa estación que está en, en, en Constituyentes, y Reforma, Radio Centro, Radio Centro, el grupo Radio Centro, y luego me los llevaba, porque, pues, a ver, porque ya tenía que recogerlos de la escuela, y me los llevaba, entonces el entrevistador se le ocurre decir, oye, ¿tú no sabes una historia? Y me dice, sí, y empezó a contar, yo cuando, sí, cuando le dije, no, te sos mentiroso, pero empezó a contar, a contar, tenía, en aquel tiempo, vosotros tienes 16 años, tenía como, 10 años, o menos, no, menos, tenía como, hizo su propia historia, hizo su propia historia, y dijo, sí, yo dije, nada, va a contar un, va a contar un cuento mío, no, le empezó a contar de un libro que estaba leyendo, y que estaba, pero ya después yo, yo cuando conozco el libro, empecé a inventarle, es que ese es el narrador, de la historia, empieza a contar, a contar, yo nunca lo he entrenado, y que yo sepa, nunca he tomado un taller, pero él, pues de ver, de ver, de ver, se antoja, dicen, de ver, se antoja, yo dije, mira este, tal vez, tal vez, he dejado las semillitas, tal vez he dejado, pues si la he dejado en otros niños, tal vez la he dejado en mis hijos, ahí está, ya, yo no sabía, y me sorprendió, o sea, fue estrella del programa en Radio Centro, si ya me, yo no sé que estación era, porque ahí hay varias, si, si son, no sé, yo no sé ni cuál, ya no me acuerdo, ya en esto uno ha ido a diferentes espacios, ya, y si me sorprendió, que este mentiroso, se aventó una historia, que le inventó, pues es que, ese es el trabajo, el que te inventas ahí, que te sabes, vamos, yo te la cuento, yo te la cuento, por eso nos llaman, cuenteros, que es como la definición, más acertada, cuenteros, el cuentista, es el que lo escribe, el cuentero, es el que lo cuenta, somos los cuenteros, sí, asumimos ese rol, ese papel de cuenteros, pero fíjate, estamos hablando de la historia, esta es la historia que teníamos, en nuestros grupos prehispánicos, y la importancia que se le daba, al que difundía, al que hablaba, era un personaje, un papel central, papel central, de educador, de educador, yo te digo, por eso, los compañeros, los narradores, somos responsables, o tratamos de ser responsables, a veces, ay, en los espectáculos, se te pasa o algo, pero, pero somos responsables, con lo que decimos, porque sabemos el impacto, que puede tener, a propósito, ahorita, fíjate que las escuelas, luego me dicen, oiga, es que no tiene algo patrio, pues así uno empieza a montar, tengo historia, de la güera Rodríguez, una heroína, que no está reconocida, pero entonces, cuando ya lo cuentas así, ya el niño, que ese, fíjate que esa es la historia, la historia son, son anécdotas, son historias, historias, era una espía, la güera Rodríguez, no, era, como se conocía la vida de todos, sí, se sabía de todos, sus amorías, con toda la, la eclesiástica, entonces, gracias a eso, se pudo escapar, porque el santo oficio, la inquisición agarró, la tuvo, y que le hizo a Morelos, que le hizo a, a Hidalgo, les cortó la cabeza, les quemaron las manos, y a ella, que crees que le hicieron, se dicen, que estuvo un par de horas, en la inquisición, ahí donde está el palacio de, ahí donde está el palacio de medicina, en Santo Domingo, en el palacio de medicina, se tomó cuatro tacitas, de chocolate, ya vete, güerita, no, no, le sabía sus, le sabía sus cosas, a los, a los padrecitos, a los, a los inquisidores, le sabía, no, no, entonces, la güera Rodríguez, es un personaje, entonces, a los muchachos, cuando, esta historia la cuento, para adolescentes, en secundaria, cuando, cuando, sienten la historia, así cercana, hecha de personajes, de verdad, de carne y hueso, de gente, pues, como tú y yo, que tiene debilidades, ay, ya, quitas del pedestal, ay, mira los héroes, que nos dieron patria, fueron personas, que cometieron errores, también como todos, que tuvieron aciertos, pues, hay que decirlos, para, para hacerlos, para bajarlos del pedestal, y hacerlos propios, sentirse orgullosos, de, de ese hombre, que, que logró, aún con sus limitaciones, logró hacer lo que hizo, esa mujer, ¿no? Bueno, esa es mi visión. Está bien, está bien, la güera Rodríguez, de Morelos, de tal, y de, ahí uno tiene que ir así, inventando sus programas, ay, chivobo, y ahora, tengo que hablar de, pues, a leer, a leer, a leer, una, ya empiezan a salir las anécdotas, pero bueno, este, ya en otra oportunidad, me invitas y te cuento, todo lo que sí, claro que sí, hoy habla con Maritoni, ay, está excelente, la entrada a los dos, me encantará, excelente, órale, nos venimos, nos echamos unas cotorreadas, porque la Maritoni es cotorre, y yo les digo, y yo le agarro, le agarro segunda, vamos a estar próximamente con Maritoni, aquí, para hacer una, a ver qué hacemos con Maritoni, hoy estoy muy agradecido contigo, Rafael, de tu presencia aquí en el programa, no, gracias por invitarme, gracias por escuchar, y pues, este, invitados, ya saben, esto va de obsequios, y me escriben, o ahí al blog, mándame, 20 veces en PDF, el material, sí, cómo no, encantado, Rafael, qué gusto, muchas gracias, gracias, Isabel, muchas gracias, gracias por haber estado con nosotros, hasta luego. Cano Patrio, voz e imagen, imagen, de la sociedad civil, Cano Patrio, voz e imagen, imagen, de la sociedad civil, canal Patrio, voz e imagen, imagen, de la sociedad civil, de la sociedad civil, de la sociedad civil, Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!